¿Te das eso? ¿Me sacas? ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Amigo, soy un enano! ¡Farfa YRL! ¿Qué dices? ¡La concha de tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Literalmente farfa! ¡Ja, ja, ja! ¡Literal! ¡Tomaño real! ¡Farfa y así! ¡Farfa y así! ¿Qué pasa, Serpe? ¡Te caga piña la concha de tu madre! ¡Viste que no soy petiso! ¡Ja, ja, 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 ja!